Estamos, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, frente a una organización criminal. ¿Cómo avanzar sin retroceder? Ese es el punto. Y, por supuesto, hemos avanzado en la legitimidad de la Asamblea Nacional en el concierto de naciones que nos apoyan. Hemos avanzado en el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, como líder de la oposición, como figura representativa de todos y cada uno de los venezolanos. Hemos avanzado en tanto y en cuanto se desconoce a Nicolás Maduro como presidente y se le califica como dictador. Se le desconoce todos sus poderes, incluyendo el de la Asamblea fraudulenta, producto del fraude electoral del 6 de diciembre pasado. Hemos avanzado en tanto y en cuanto Maduro es calificado de narco, de terrorista, de violador de los derechos humanos, de criminal de lesa humanidad, de corrupto y de lavador de dinero, de tráfico de oro, de sangre y de droga. O sea, eso es un avance. Que se le haya puesto precio a la cabeza de Nicolás Maduro y todos sus cortesanos es un avance. Que se sancione y se le expropie propiedades a los testaferros de Nicolás Maduro y algunos incluso presos es un avance. De modo que, ¿cómo avanzar ahora sin perder lo que obviamente hemos logrado a lo largo de todos estos tiempos? Ese es el punto y por eso no podemos ponernos gríngolas ni paradigmas que frenen los avances que pudiéramos tener a partir de esta realidad. Gracias por ver el video.